La revista TV y novelas publicó la portada de la edición Vivas y Humanas, donde aparecen Ada Mari López, Zuleika Rivera, Carla Monroy y Carmen Dominici, a quien extrañamos mucho aquí en el show, así que puro poder boricua. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En La Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.